Mi nombre es Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y queremos enviar un mensaje a la empresa Alvemale y a CQM para que de una vez por todas pongan el cese de faenas en sus recintos. Esta acción la solicitamos para el resguardo de la salud e integridad primero de los trabajadores y también de nuestra población de adultos mayores. Sabemos que los mayores impactos se los puede llevar la tercera edad y es por ello que estamos como pueblo preocupados y tratando de tomar acciones como evitar el flujo de gente y aglomeraciones de tantas multitudes. Por eso hemos cerrado el turismo en San Pedro Atacama para poder también prevenir que el virus pueda llegar a nuestra comuna. También queremos enérgicamente pedir la renuncia inmediata del Ceremi de Minería al señor Alex Acuña y del intendente Edgar Blanco debido a que ellos han declarado en la mañana poner primero la economía por sobre la seguridad y la salud de las personas indicando que no se iban a cerrar las faenas mineras y creemos que es una falta tremenda, una falta grave debido a que hoy día estamos enfrentando una pandemia mundial donde los países desarrollados están tomando medidas más drásticas para el resguardo de su gente. Creemos que a nivel regional todas las mineras debieran poner el fin a sus trabajos y hacemos el llamado a Minera Escondida, a Codelco, hacemos un llamado al ABRA, hacemos un llamado al BEMAR, les se vuelve nuevamente a que puedan tomar estas medidas y podamos ser ejemplo a nivel nacional y mundial de que estamos preocupados por la salud de las personas.